Música La tiene el medio Scrum, se la da solda, rebota en porta, la levanta el capitán con el pie, ¡Ah, una belleza! Trae de Hugo, ¡una maravilla! La big space there, that was McEwan kicking on, Porta picks up, that really is an awkward one for Erwin, right in front of his own pose, the quick follow up there, the kick on by Porta, there's a chance of a try, the try has been given, he got a hand to it. Gradin, Porta with the drop goal, long and high and straight, he's done it again. Could be a second take against the head, somehow Argentina have saved their vacant, and this great player, Porta, comes away in... Echegari, Porta, inside Begier, missing Bennett, Welsh... Down from Travaglini, Suarez Garcia, drop goal, attempt by Porta, that's his speciality, once again we see it. Really that was superbly... To Iacchetti, good deflection, Landajo to Porta, scissors move in the centre was the dummy, Porta, will he get it through, the pass to Madero, can he make the line, he's got the score. He's got away, Moriarty arrives to help, but getting there before any of them was one of the Pumas. And Porta's off, and he's got support from Lothreda, he's covered by Ennis Jones, and Catboy's going to score! Great try! He's got away with it, Gachet, to Porta, look at the drop, oh it's going, it's going, it's there! Oh, it's a great drop goal by Hugo Porta! Lay it back well, Porta's got a picking spot, is he? Exciting running, up the halfway, swings it to Madero! Joel Warfield away through. Loose from Landajo, Porta, can he get out of that? Yes he can! Ahí va Porta, le pegó muy fuerte, y entra, excelente kick de Hugo Porta, exacto. Argentino, ganó Sandro Aquesti, apertura a Porta, Suárez Gachet, drops de zurda de Hugo Porta, que acierta de zurda! La tienen los jugadores argentinos, abre Travaglini, Hugo Porta que prueba un drop goal, pelota muy difícil, a lo mejor entra, adentro de Hugo Porta, ¡magnífico! Increíble Hugo Porta! Tis silba con la pelota, Suárez Gachet, Porta en las 25 yardas, cargado, elude un hombre, elude otro, y escapa. Un kick por arriba, obstrucción. ...de la jugada, y hay que ver qué hace Hugo Porta, que después de una jugada, acá Pelletti que está solo, a ver si llega, es una gran jugada, trae, muy buena la jugada de Porta, y de Cappelletti, sorprendió a todo Fiji, cruzando la cancha inesperadamente. Rápidamente bajada, el andajo intentó algo, lo intenta también Hugo Porta, estaban viendo el drop, la indecisión, formidable la escapada de Hugo Porta, y el kick que va a entrar en el ingol, y si no es trae, no fue. Sigue empujando, ahí tiene el andajo, juega con Porta, por el ciego, Porta amaga a patear, se escapa, cede por afuera a Petersen, este es detenido. Juega con Porta, Porta vuelve a irse hacia el otro lado, un amague, se filtra. Fogar sudamericanos, sale la pelota limpia, el andajo busca a Porta, Porta amaga a patear, esquiva dos esquives, da a Juan Pablo Picardo. Porta es, again, en excelente posición for the field goal, the Australian scrum holding, here it is, no mistake. 12-3, Argentina. Suárez Gatche, Porta, through the dummy, Elora Cross, Campo, Troy, Milano. Allí va Porta. Otro penal de Hugo Porta. ¿Quién nuestra? La tiene Hugo Porta que prueba el drop. Luego el drop y Argentina pasa al frente. ¡Vamos! Y otra más, otra más de Hugo Porta, el hombre que debutó en las Pumas, nada menos que en el año 1971. ¡19 minutos! Señores, lo dicho. La figura de ATC. Hugo Porta y el drop. El drop, sí se va. El drop que Kerry Fitzgerald otorga. Que todos le conocemos, ¿no? Sí, a lo mejor porque se reserva para los últimos 10 minutos. Drop de Porta, drop de Porta, drop de Porta. Y el árbitro, Kerry Fitzgerald, lo otorga. 19 minutos de juego. Desde aproximadamente 25 metros frente a los palos. Drop de Porta. Y el marcador, en consecuencia, queda reducido a 18.15. Y parándose con Porta, decía que Porta era mejor pateador táctico. Otro drop. ¡Vamos! Señores, un volante. Habilitación a Porta. Y cuando corren exactamente 21 minutos, los Pumas empatan el marcador en 18 tantos. Los Pumas empatan el partido, señores. Les decía que no era nada imposible para este hombre. Por favor, espérate por mí. Hugo, Hugo. Hayden winning well. Porta. One handed to Dalton. There's space here. Wetten caught from behind. Hayden, he's close. A long scop van a goeie 60 meter. Y lanceer om. Y des oor. Prachtige scop. Y die telling is weer gelijk op. Opgeteldeur Oere. Oere na Porta. Gaan Porta oor. Ja, y het om. Hugo, Porta. Skop ahí. Ja, des oor. Des oor. Gachi. Has it back to him. He's got time for the drop here. This will seal it. Yes, it seals it. And the South Americans know. The South Americans charge onto the field. Well, tonight, there is no doubt that all of Bloemfontein, and indeed all of South America. The South Americans charge onto the field. The South Americans charge onto the field.